Os voy a decir una cosa, voy a ver si soy capaz de grabar de un tirón el vídeo, no de un tirón, sino que voy a hacer cortes y tal, pero es que enredo mucho para grabar los vídeos y me echo un café, un café, mira, negro, ¿eh? o solo. Y he encontrado un artículo donde se explican 12 beneficios del café solo, lo voy a grabar en vídeo también, pero hoy quiero hablar de la Unión Europea, la neutralidad de la red y el PORNOR. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Permitidme que le dé un sorbito. He echado solo una pastilla de sacarina que lo endulza un poco, pero le da ese puntillo amargo, ¿sabes? Se lo deja, me encanta, como Rafael, amargo. Pues nada, que quiero hablar de esas cosas que he mencionado anteriormente, lo de la Unión Europea, la neutralidad de la red y el PORNOR. Y es que resulta que estos días pasados estaba navegando por internet cuando de repente... ¡¿Dices o no que aparece?! La Unión Europea se pasa por el arco del triunfo a la neutralidad de la red. He hecho como que lo estaba leyendo, pero todo es postureo, vamos, lo he dicho todo de cabeza. A finales del pasado mes de octubre la Unión Europea aprobó muchas cosas, entre ellas la eliminación del ramen. Que esto lo anunciaron a bombo y platillo, como una maravilla. Muy bonito, me gusta. Ya estamos con las pelusas voladoras. Pero lo que no te gustará es que han aprobado un texto que no es consistente y que no garantiza la neutralidad de la red a internet. Lo que han aprobado deja la puerta abierta a cosas malévolas. El melonero todavía en noviembre. El veranillo del membrillo, claro. Estoy por salir a la calle y decirle al hombre que entre y que hagamos los dos el vídeo que se entere también de esto de la neutralidad de la red. Que se deje ya de melones, que no es temporada todavía, por favor. Bueno, espérate, que hay gente que le duran los melones hasta Navidad. Los metenle a la cena y están fresquitos y les duran. A ver, a lo que voy, a la neutralidad de la red. ¿Qué es la neutralidad de la red? Esto sí que os lo voy a leer porque he intentado memorizarlo pero no soy capaz, así que... ¡Tracatrac! La neutralidad de la red es un principio por el cual todo el tráfico en internet se considera igual y establece que no se puede favorecer, bloquear o ralentizar una conexión. Es decir, que todos podemos navegar libremente al máximo de velocidad que permita nuestra conexión. Y luego está mi caso, que tengo cortes de conexión cada 2x3 porque Telefónica no quiere instalar fibra óptica en mi pueblo. Telefónica, pon fibra óptica en mi pueblo, por favor. O por lo menos ya que me ha subido el precio de la DSL y te espera un vídeo y lo sabes, mándame un router gratis decente, hombre ya. El texto que se ha aprobado en la Unión Europea divide internet en dos. De tal manera que permite que servicios especializados que necesiten mejor calidad puedan recibir un trato de favor en las conexiones de los proveedores de internet. El problema de esta nueva normativa es que no se especifica qué son esos servicios especializados. ¿Y qué significa esto? Pues que las compañías pueden hacer lo que les dé la gana, a su antojo, con las conexiones a internet. Vamos, que pueden favorecer los servicios que a ellos les dé la gana. Les voy a dar otro sorbito al café porque me estoy poniendo ya como descompuesto con el primer sorbito y os pongo un ejemplo. Imagina que la empresa con la que tienes conexión a internet, con la que te ha dado su servicio, decide por motivos de saturación de línea, que cada vez que accedas a YouTube no vas a disponer de todo el ancho de banda. Vas a tener solamente unos megas o unos kilobytes de tu conexión, porque si no, internet se satura y hay muchos como tú, viendo vídeos en YouTube. ¡Qué rima! Pero a la vez que ha ralentizado tu conexión, cada vez que accedes a YouTube, te dice la compañía. Mira, si quieres tener todo el ancho de banda, por un módico precio, que puede variar de 2 a 5 euros, yo creo que más bien tirando a 5, te abrimos todo el ancho de banda y puedes disfrutar de YouTube a máxima velocidad y puedes ver vídeos en HD sin dejarlos cargando ni nada, ¿sabes? Pues con esta nueva normativa eso puede pasar. Imagínate que para tu compañía esos servicios especializados son YouTube, vídeos online. Te capas la conexión y si quieres abrirla, tienes que pagar. Eso precisamente no es neutralidad en la red y se ha dejado la vía abierta a que se pueden hacer este tipo de cosas. ¿A qué te has quedado con el culo torcido? Pero bueno, en el fondo tampoco todo es malo, porque aunque la Unión Europea no vela por la neutralidad en la red, sí que ha protegido el acceso al porno. Muy bonito, me gusta. Así es y así lo deja claro esta normativa. Ni un gobierno ni una operadora puede bloquear páginas web. Todo acceso free, free. ¿Y por qué comento esto? Porque en Reino Unido hay una ley que bloquea páginas con contenido para adultos. Porque el gobierno de allí es muy conservador. Está ahí David Cameron diciendo, pero por favor. Así que crearon una lista con sitios porno de tal manera que todas las compañías que ofrecen internet en Reino Unido los bloquean por defecto. Y si un usuario quiere acceder a esos sitios web calentitos, ¡HOT! Tiene que llamar por teléfono a la operadora y decirle, mira, que quiero ver porno, desbloqueame, quítame el filtro. Pues una cosa como cuando vas a comprar condones, que siempre te da vergüenza. Pues eso igual. De todas maneras, esta ley de Reino Unido ha sido bastante polémica. Y es que se descubrió con el tiempo que en esa lista de sitios que había que bloquear había determinados blogs de opinión y noticias. Según la versión del gobierno, habían sido bloqueados accidentalmente. Acidentalmente. Claro, claro, accidentalmente. Yo lo llamaría censura, ¿eh? Que tú le preguntas a David Cameron y te dice, ¡No, no, no, no! ¡Hombre, que sea censura! Because you are old beard. Porque tú eres pájaro viejo. ¿Y qué pasa ahora con la normativa de la Unión Europea? Pues que se tiene que aplicar en Reino Unido y tienen que quitar ese filtro que bloquea el porno. Y están todos ahí, todos los reinounidenses. Yo domino muy bien los gentilicios. Todos felices y contentos. ¿Y sabéis qué ha dicho David Cameron? Of this X32. De esos huevos 32. Que yo voy a seguir bloqueando el porno. Con la típica excusa de siempre. Es que nadie piensa en los niños. Y nadie piensa que esos niños algún día serán adultos y tendrán necesidades sexuales. Echa la ley, echa la trampa. Pero David Cameron se va a pasar esa ley nueva de la Unión Europea por el arco del triunfo y dice que va a sacar leyes nuevas para contrarrestarlas. ¡Más chulo, chulo mi pinulo! Eso es un poquito porno. Y llegados a este punto del vídeo, no quiero que os quedéis solamente con mi opinión. Le he pedido a Mateo Bach que me dé también su opinión al respecto. Me la ha mandado por nota de voz y la vamos a escuchar. ¡Pum! ¡Ey! Buenas a todos, aquí Mateo comentando las noticias de la red de Mario. Es un saludo que me he inventado yo y que pretendo patentar con el paso del tiempo y hacer lo mío. Mario tiene el suyo y yo tengo el mío que es ¡Ey! Buenas a todos, aquí Mateo comentando. Lo sé, lo sé. Soy un transgresor. Bueno, antes que nada decir que Mario lleva muchos días, lleva muchos tiempos, como dice él, intentando que tanto Chroma como yo, Chroma y o Mateo, le envíen un maldito audio diciéndole su parecer, su razonamiento, sus porqués acerca de las noticias. Y, bueno, pues eso Mario, que perdón, que llevamos mucho tiempo para mandarte un audio. Menos mal que tienes una paciencia infinita, porque si no yo no entiendo cómo nos aguantas. Te digo una cosa, lo de hecho te voy a decir varias cosas. La primera es que yo soy una de esas personas a las que le llevan ralentizando internet mucho tiempo. ¡Muchos tiempos me llevan ralentizando internet! Y por eso no subo vídeo, porque a mí me pilla eso de que me ralentizan internet porque sí y claro, pues se te quitan las ganas de subir vídeos y para subir un vídeo de dos minutos tengo que esperar tres horas y media, pues ¿quién va a subir vídeos así? La culpa no es mía, la culpa es del señor que me ralentice internet de forma completamente aleatoria. Y la segunda cosa que he de decir es que me parece muy bien que se filtren unas páginas y otras no, porque no todas responden a las mismas necesidades. Quiero decirte, vale, fíltrame la página de cualquier supermercado de comida y no me dejes hacer la compra online. De acuerdo, pero no me filtres el porno, porque sin comida puedo estar, sin porno no. Eso retrata claramente lo que es la raza humana. O sea, esta noticia me parece lo mejor, lo mejor que le ha pasado a la humanidad desde, pues, desde el Wallace de JP. Yo creo que es lo, o sea, en el futuro se estudiará la prehistoria, el Wallace de JP y después la noticia de que se permite entrar, o sea, de que no se filtran las páginas para adultos, perdón, no porno, páginas para adultos. Y bueno, y creo que nada más, creo que esto es todo, que llevo dos minutos de audio muy rico, que Mario amablemente habrá editado y habrá quitado estos pequeños silencios, ¿sabes? Porque Mario luego está en todo y nada, que améis mucho a Mario que se lo merece, se merece todo y más. Y... Oye, si hago un poco de spam ahora de mi canal. Bueno, y eso es todo. A la par que vosotros acabo de escuchar el audio, ahora mismo no lo había oído, no es que lo tenga preparado, no, nunca lo hago y además lo digo, hasta que no grabe el vídeo no lo voy a escuchar, ¿eh? Primero que todo, pasad por la caja de descripción que hoy os voy a dejar el canal riquísimo de Mateo Back. Dice Mateo que yo he tenido mucha paciencia con ellos, más bien ellos conmigo, porque he estado insistiendo, insistiendo, mandadmelo, que todavía estáis a tiempo, que todavía estáis a tiempo. Yo se lo decía así, todavía estáis a tiempo, ¿eh? Que todavía no lo he grabado. Si es que he grabado otro, pero os habéis dado cuenta que croma me ha hecho la zorra. Pero bueno, ya salió en otro vídeo, ¿para qué? Muchas gracias Mateo por tu colaboración y por no dar puntadas sin hilo. Y bueno, tú que estás viendo este vídeo, ¿qué te parece toda esta movida de la Unión Europea que ha dejado y abierta el porno y luego en Reino Unido no quieren y no sé qué y la neutralidad de la red, ¿qué te parece? ¿Qué te parece todo esto? Cuéntame en los comentarios. Por el momento, si te ha gustado este vídeo, puedes darle a me gusta y difundirlo por todas tus redes sociales. Abre la caja de descripción porque ahí hay unos enlaces maravillosos de la vida of the life que los tienes que visitar. Y yo ya me despido por hoy, hasta el próximo vídeo. Señor ministro, tiene que firmar la ley por la que se pasará por el arco del triunfo la normativa de la Unión Europea. Vamos a ver, si la firmo, ¿qué pasa? Que por sus huevos toreros censurará el porno en Reino Unido. Otra paga que lo firme. Vamos a ver, con un 6 y un 4 tengo la cara de mi retrato. Ahora me van a poner un ejemplo de vídeo censurado. Vamos a ver, cojones, tendré que saber lo que estoy censurando, ¿no? Dale ya al play, muchachos. Cago en la leche, merche. Chau.